Las hay grandes, achatadas, blancas, moradas... Nunca hubiésemos imaginado tantos tipos diferentes de cebolla. Ahora se exponen en una localidad que vive de esta hortaliza. Bolaños de Calatrava ponen valor este cultivo celebrando el Día de la Cebolla, un encuentro que aboga por una feria agroalimentaria que cuenta con el apoyo de la Consejería de Agricultura. Para el gobierno de Castellamancha, para el gobierno de María Dolores de Cospedal, no cabe ninguna duda que las palabras se traducen en hechos, en hechos en los cuales no hay complejo ni ningún otro tipo para hablar y para defender y para presentar lo que es la producción primaria, lo que es la agricultura y la ganadería. Y es que Bolaños de Calatrava es referencia regional de este producto. Los datos así lo avalan. España es el segundo país europeo en producción de cebolla, por detrás de Holanda, pero es que Castilla-La Mancha produce más de la mitad de la cebolla que se produce en todo el territorio español. Estamos hablando de más de un 60%, en torno a 707.000 toneladas anuales. Hasta la llegada de esa feria profesional en esta localidad se sigue hablando de esta hortaliza y como no puede ser de otra manera, se degusta. Mermelada, se puede hacer, se puede hacer, yo que sé, mosquetostado, que aquí le decimos el tinnao, y se puede hacer que se hace con pimiento, se hace con cebolla y con patata. Un cultivo social importante recogido y tratado por las manos de nuestros agricultores.